Este sábado 26 de marzo de 2022, esta es la información en Horacero.mx Varias colonias de Jalapa, Coatepec, Teocelo y comunidades de Jico padecen por la falta de suministro de agua potable. Reportan incidentes previo a las elecciones extraordinarias que se llevarán a cabo este domingo en Chicón Amel, Jesús Carranza, Placotepec de Mejía y Amatitlán. Aumentan los delitos cometidos a través de redes sociales de internet. Organizan una caravana por la defensa del agua veracruzana. Se realizará el 29 de marzo próximo. La Comisión Nacional del Agua pronostica cielo despejado a parcialmente nublado, ilimitado potencial de lluvias en los estados de Tamaulipas y Veracruz. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx La Comisión Nacional del Agua pronostica cielo despejado a parcialmente nublado, Quれた protanstina Yao Tranzo para o la comunidad de Z没有 enту 라fanos y Veracruz. La Comisión Nacional del Agua Opposilipas y Veracruz. La Comisión Nacional del Agua new en la guardia netta al prophets Lancas del Agua webbota, la Comisión Nacional del Agua Korneos.mx Gracias.